Muy buenas tardes, nos encontramos en la Casa Prado, en este importante evento del Pisco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué nos podrías decir acerca de este evento? Bueno, buenas tardes con todos. Estamos aquí en este evento de la Casa Prado, Pisco Luminos Fest, para representar las mejores marcas de Pisco de las principales zonas del Perú. En esta oportunidad yo acompaño a la marca Pisco de Carral, de Ica, y para hacernos presente aquí, difundir todas las bondades que tiene esta bebida de la marca nacional, ¿no? Muy importante. Bueno, sabemos que el Pisco es bien peruano y además de tierras siqueñas, que además el Pisco nace en Pisco, en la ciudad de Pisco, en el sur. Sí, entonces tenemos acá la presencia de las zonas pisqueras de todas partes del Perú, y cada zona tiene un gusto especial, un sabor especial por la tierra, ¿no es cierto? Así es, cada cepa, según el lugar de donde proviene, tiene sus propias características, ¿no? Debido al clima y las características de la tierra, el fruto de la vid sale con unas características diferentes, ¿no? Más aromático, más fuerza en el sabor de la uva, etcétera. Bueno, te dejamos también el micrófono para que invites a este importante festival, y para que venga la gente, ¿no? Porque de eso se trata, de conocer, y si son peruanos, pues que vengan, ¿no es cierto? Bueno, invito a todos las personas, los peruanos, ¿no? A que conozcan un poco más de lo bueno que tiene nuestro país, el Perú, ¿no? Lo que es el Pisco, nuestra bebida bandera, ¿no? Nosotros somos Pisco de Carral, ¿no? Y así como nosotros, están de las diferentes zonas pisqueras del Perú, Ica, Moquegua, Tacna, Lima, ¿no? Y son productores, ¿no? Productores que trabajan en el Perú, y que, bueno, los invitamos a que vengan a conocer un poco más de esta bebida, ¿no?